Cuba Información La contribución de Cuba para frenar el ébola en África Occidental ha sido reconocida por actores políticos y medios tradicionalmente adversos. Hasta el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, elogió a Cuba por el mayor envío de cooperantes médicos a la región. Medios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Observer y El País han publicado en los últimos días editoriales o noticias reconociendo que Cuba se ha situado en esta lucha a la vanguardia del mundo. Antes ya lo habían hecho los máximos responsables de la ONU, Ban Ki-moon, secretario general, o Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud, que colocaban a Cuba como el ejemplo que necesita el mundo. Por ello, resulta chocante escuchar en el programa Informe Semanal de Televisión Española lo siguiente. La lucha contra el foco del ébola en África, a excepción del contingente enviado por Estados Unidos, permanece como el capítulo olvidado por Occidente. ¿Acaso los autores de este reportaje titulado El Ébola en Cuarentena no han leído ni uno solo de los citados reconocimientos a Cuba, un país también occidental? Resulta curioso además que el programa cite como único ejemplo positivo el envío a África de 3.000 marines norteamericanos, sin citar las voces que ponen en duda el papel de estos militares en una crisis humanitaria y que apuntan a otros objetivos de control geoestratégico por parte de Estados Unidos. Al silencio de unos medios se suma la manipulación más burda de otros. Desde Miami, el canal Telemundo daba voz a un supuesto experto sanitario que ponía en duda la capacidad de Cuba frente al ébola y que aseguraba que los médicos cubanos carecen de la preparación contemporánea para enfrentar una situación de este tipo. Los médicos cubanos carecen de la preparación contemporánea para enfrentar una situación de este tipo. No han sido capaces de controlar el dengue ni córera dentro de la isla. Imagínate una situación como el ébola. El experto sanitario era, como no, Julio César Alfonso, presidente de una organización que coordina junto al gobierno de Estados Unidos la captación por todo el mundo de médicos cubanos cooperantes que desean acogerse al asilo político. Estos medios han creado toda una campaña de terror para influir en los familiares en Cuba de los médicos cooperantes. En el mismo canal Telemundo se aseguraba que... Al parecer les informaron que las posibilidades de no regresar eran de un 90%. Esto es típico de Cuba, que el gobierno cubano se cree dueño. A los que sí consigan regresar a Cuba, aparentemente el gobierno les ha prometido una casa y un auto. Conclusión, al parecer, y según informes, nos encontramos ante un nuevo invento para tratar de ensuciar el reconocimiento internacional casi unánime a Cuba. También leemos otros disparates basados en reportes sin confirmar o en supuestas fuentes conocedoras del tema que nunca son mencionadas, como que el personal médico recibirá altos salarios de hasta 10.000 dólares o que existiría un seguro médico de la OMS, pero cuyo beneficiario no serían los médicos, sino el propio Estado cubano. En cualquier caso, si hasta un diario habitualmente tan agresivo contra Cuba como el español El País titulaba en un texto impecable que Cuba se coloca a la vanguardia en la lucha contra el ébola, parece evidente que el ejemplo solidario que Cuba ofrece al mundo ha roto, definitivamente, la cortina de silencio mediático.